Nadie me quiere, todos me odian y yo, matando a raperitos Me meto pa'l estudio y a to' le causo fobia yo, sigo matando a raperitos Nadie me quiere, todos me odian y yo, matando a raperitos Me meto pa'l estudio y a to' le causo fobia yo, sigo matando a raperitos Nadie sabe como hago pa' permanecer activo Según las cosas que he visto, loco me han dado motivo Lo sigo, a Dios le pido que me den un en el camino Porque la forma en que dimos me ha traído Enemigos, saludos, cantantes, somos la supuesta familia Hola Caín, yo soy tu hermano Porque tú me envidias y en el género urbano Se me olvidó que no hay hermano Y si se acaban los chavos, ninguno se reconcidia Tú te criaste en tu casa, no sufriste como yo Cuando yo tenía 10 años la casa se nos quemó Mi país se enfermó, mi madre se cerró en la depresión Mi abuela murió y entonces toda la historia cambió Por eso es que yo tengo curia, no creo en la lujuria Y aunque me quede sin techo, escribí bajo la lluvia Y en verdad, yo hago lo mío, no me detienen Y por hacerlo cabrón en los estudios no me quieren Y nadie me quiere, todos me odian Y yo, matando a la perito Me meto pa'l estudio y a todas les causo fobia Yo sigo matando a la perito Si nadie me quiere, todos me odian Y yo, matando a la perito Me meto pa'l estudio y a todas les causo fobia Yo sigo matando a la perito